La Policía de Investigaciones El personal de esta brigada, en coordinación con la fiscal Valde Benito, de foco investigativo, logró la detención de un delincuente habitual que mantenía un amplio puntuario policial debido a delitos contra la propiedad. Este sujeto dice relación a una investigación de largo aliento y que estaba prófugo de la justicia, ya que en el mes de septiembre del año 2016, junto a otros cuatro individuos, participó en el robo frustrado que ocurrió al supermercado Ganga. Si recuerdan esa oportunidad, donde Carabinero en la madrugada se alerta de esta situación y detiene a dos sujetos en fragancia. Posteriormente, personal de la Viro se constituye en el lugar, trabaja el sitio de suceso y logra la individualización de los otros tres sujetos que en forma paulatina fueron siendo capturados por esta brigada. Y efectivamente, este sujeto, esta orden de detención pendiente, era la que mantenía de ese año. También cabe señalar que este individuo, componente de esta banda criminal, en el mes de noviembre de ese mismo año, participó en la ciudad de Vallenar, si mal no recuerdan. También de un robo en lugar no habitado, estamos hablando de un local comercial, de juegos de azar, ¿cierto? Donde a través de diversas técnicas policiales, esta brigada estaba atento respecto a esta situación y en coordinación con personal PDI de esa ciudad. Y el Ministerio Público, la fiscal Valdebenito, se logró la detención de esa banda también en esa oportunidad. Bueno, si bien es cierto, en esa oportunidad este sujeto estuvo detenido, pagó una fianza, quedó libre y posterior a eso, en los trámites administrativos, salió la condena de este sujeto por el robo, que le estoy hablando en este momento, que ocurrió en el supermercado Gangas, que es un robo afustrado, ¿cierto? En septiembre del 2016. Y debido a eso, el grupo Foco Investigativo trabajó, como digo, diversos puntos fijos y el día de ayer logró, en uno de los tantos domicilios que este sujeto ha dado a la autoridad, ya que esa es la técnica para evadir la detención, se logró la captura en horas de la tarde. Se le informó a la fiscal Valdebenito, quien indicó que efectivamente lo pasáramos a disposición el día de hoy a los tribunales, con la finalidad de que fuera procesado. ¿Usted tiene una especialidad? Sí, podemos señalar que dentro de las características de este sujeto, y en la oportunidad que ahora está siendo detenido por el robo del supermercado Gangas, afustrado, este sujeto tendría la característica dentro de este grupo de ser el que ocupaba el oxicorte. Y en el proceso que está en Ballerán, en el norte, está relacionado, y por cómo lo tenemos situado, era el sujeto que nacía de observador, o comillas, el que era el loro en la parte posterior, o afuera del establecimiento, y estaba indicándole a sus compañeros de delito qué es lo que ocurría en el entorno. Esa es más o menos su participación en estos dos delitos que estoy señalándoles a ustedes. No obstante, nosotros como investigadores seguimos cruzando información para poder determinar si tiene participación en otros hechos que no lo podemos señalar tan categóricamente como es. Sí, efectivamente, tiene antecedentes previos por el delito de robo en lugar no habitado, y portar elementos contundentes, elementos propios para perpetrar estos hechos relacionados con delitos contra la propiedad. Este sujeto se llama Jan Daniel Torres Briones. Es un sujeto mayor de edad, 33 años, y como digo, con la fiscal Valdebenito se coordinó esta situación, y hoy día va a ser puesto a disposición de los tribunales con la finalidad de que cumpla su condena. El bus de la libertad, el bus de la intransigencia, el bus del derecho, como quiera. Esta semana ha estado marcada, sin duda, por el recorrido de los buses que han marcado todo un estado de polarización que lamentablemente ha vivido el país. Hemos sido testigos. A propósito de este tema, el bus y estos buses que han recorrido principalmente la zona de El Gran Santiago y la quinta región del país, el comentario de actualidad que nos entrega el director ejecutivo de nuestra estación, Claudio Mabrera. Bienvenido, Claudio. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Los temas no tan agradables nos siguen llegando. Desgraciadamente, ahora vamos a hablar de algo que debió haber sido bastante decidor y bastante representativo de una mayoría del país, y se ha transformado en una polémica. Una polémica que parte, diría yo, desde la primera autoridad del país, pasando por la ministra secretaria general de gobierno, la ministra Narváez, cuando al bus de la libertad, autodenominado bus de la libertad, ella le dice el bus de la intolerancia. Le quiero decir yo a la ministra que más del 80%, de hecho, por allá por el 84% del país, se define como cristiano, en los distintos tipos de religiones. La identidad de género que tienen las personas que lo apoyan es una minoría muy pequeña. Entonces, este bus vino a representar y a ser la voz de una gran mayoría del país, que puede gustar o no la forma, pero no puede, no puede la autoridad del país, tampoco el intendente de Santiago, el alcalde del Paraíso, entre otros, decir que es un bus del odio. Porque está representando un número importante, sobre todo de padres del país, el cual no quieren un adoctrinamiento en ideología de género por parte del Estado, no quieren marginar a las personas trans, a los homosexuales, para nada, no busca eso, este bus. No busca de eso estos padres, que como dije, son transversales. Hay muchos que incluso son ateos, son agnósticos, que han sido entrevistados, que han votado en redes sociales y han dicho, yo no profeso ninguna religión, pero no quiero que el Estado se haga cargo de la educación sexual de mis hijos. La intolerancia ha venido por parte del gobierno. El gobierno, al dar su postura tan dura y tan rígida, no garantiza la democracia. Al tratar de evitar que se estacione cerca de la moneda o de otros lugares, lo que hace es ser intolerante. Cuando le da las facilidades completas al bus del móvil, este llamado, autodenominado, el bus de la igualdad, hace una discriminación inmediata. Creo que otra vez el gobierno se equivoca. No solamente por no escuchar a la gran mayoría del país, sino que privilegiar a una minoría tratando de imponérsela a la mayoría. Nadie quiere que estas minorías sean aplastadas. Pero tampoco la gran mayoría del país no quiere que por unos pocos nos obliguen a tener una ideología que el Estado nos determine. Pero para terminar y para cerrar, algo que es mucho más agradable, que es mucho más... que llena nuestras expectativas, esa es la verdad, que fue de jolgorio a nivel provincial, pues ayer en el Congreso Nacional el Senado votó y aprobó ya definitivamente la ley que permite que Ñuble sea región. Más de 20 años han pasado. Más de 20 años donde el proyecto Ñuble Región ha tenido alto y bajo. Donde muchos dirigentes han tenido que ver, han llevado e impulsado. En este último tiempo, por ex fuentes, que él ha llevado la causa a Ñuble Región con muchos otros. Lo que sí no me parece que políticos se cuelguen de esto y digan, cumplimos. Cumplimos como si fueran ellos los advenedizos, estos iluminados que vinieron y lo hicieron. No, esto ha involucrado al sector académico, a comunidades sociales, a profesionales, al mundo político, a muchos mundos y durante décadas para llegar a este minuto. Así que no traten de hacer un aprovechamiento pequeño y político. Para que además cuando ya, ojalá el 20 de agosto, la presidenta firme el decreto que en definitiva nos marca y nos establece como Ñuble Región, no sea esto un aprovechamiento político. Que sea completamente transversal. Esperemos que lo que suceda de ahora en adelante no sean peleas ni disputas por los posibles cargos que van a tener que cubrir para Ñuble Región. Sino que al contrario, para que nazca esta pequeña región, pero una región pujante que nos lleve a horizontes más cálidos, sobre todo en lo que es el progreso. Buenas noches. Muchas gracias. Comentario de actualidad en esta edición de Noticias aquí en Canal 21. Vamos a la pausa y volvemos con el informe del tiempo. El tema de Ñuble Región se apoderó de las autoridades que sacaron balances positivos de esta histórica votación. Policía Investigaciones logró la detención de un sujeto que se encontraba prófugo de la justicia. El Ceremi de Agricultura también indicó que las esperanzas de la nueva región eminentemente agrícola abre unas serias expectativas. Y en esta edición el comentario de actualidad política con Claudio Mabreira. Cubierto con precipitaciones y viento fuerte durante la noche es el pronóstico para las próximas horas según la Dirección Meteorológica de Chile. De acuerdo a los antecedentes entregados durante el transcurso de la jornada, las temperaturas máximas son las siguientes, son las extremas. Una mínima de 7 y una máxima de 10 grados se anuncia para este día viernes. En la zona de Concepción 9 y 11 grados, también con cielo cubierto, lluvia y viento al término del día. En la zona de Los Ángeles 7 y 10 grados y en la zona de Lebu 9 y 11. Van correlativo a las temperaturas en el valle como también en la zona de la costa. Los vientos podrían llegar en algunos puntos hasta los 70 kilómetros por hora, principalmente en el sector costero, vientos entre 40 y 60 aquí en el valle de nuestra provincia. Ese en algún el reporte entregado por Meteorología. Calidad del aire regular para las próximas horas, según indica el informe. Por lo tanto, no hay mayores medidas restrictivas a raíz de la condición de ventilación que ocasionará el viento durante el transcurso de las próximas horas. Así es que, ya lo sabes, de todas maneras, cuidamos el aire. Aprovecho a hacer la invitación. Este viernes y sábado, Portesuelo vive su vigésima quinta versión del Encuentro de Payadores. Este viernes, el canto a lo divino. Este sábado, el canto a lo humano. Una buena oportunidad y una buena participación de los poetas y cultores populares que llegarán el día viernes, ahí en el sector parroquial de Portesuelo y el día sábado en los comedores, para disfrutar de la picardía, de la hilaridad, de lo que sin duda van a ser los temas de contingencia que van a abordar nuestros amigos, los poetas populares. Portesuelo tiene una gran cita este próximo viernes y sábado. Invitamos desde ya. Nos vamos, muchas gracias. Buena sintonía hasta una nueva edición de Noticias, aquí en la pantalla de Canal 21. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company. Presentó Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral. Y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido, pasando por carillas, coronas libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. ¡Suscríbete al canal!